y qué onda banda como andan leviathan aquí bienvenidos a un nuevo vídeo en hardware photogalery y este es un vídeo algo especial este realmente no pensé que lo fuera a hacer pero pues ya estamos aquí pues la gente que vio en instagram hizo una pequeña encuesta acerca de preguntas y respuestas ya que en estos días específicamente el día 12 de diciembre se cumplieron cinco años de este proyecto de hardware hubiera me hubiera gustado hacer algo un poco más más grande algo con un poco más de relevancia un poco más de trascendencia pero honestamente se me olvidó me acordé ya un par de días antes y realmente no tuve tiempo de hacer nada más más que si acaso preparar esta pequeña sección de este pequeño vídeo acerca de preguntas y respuestas que pudieran tener acerca de yo esperaba no sé si acaso unas cinco o seis preguntas pero fueron alrededor de 45 o 50 preguntas las que estuvieron haciendo tanto en mi instagram personal de la leviathan así como al de hardware photogalery así que pues vaya pues primero que nada muchas gracias este por las personas que participaron y pues vamos a dar respuesta a algunas de ellas a lo que alcancé a ver es que la mayoría de las preguntas se repiten o van más o menos en el mismo sentido así que lo que voy a hacer va a ser responder no específicamente la pregunta pero si el sentido de alguna de ellas que van a estar viendo aquí en pantalla quiénes fueron las personas que estuvieron preguntando así que pues vamos dándole el orden de las preguntas no requiere ningún sentido ni cuál hayan preguntado más ni cuál hayan preguntado menos sino pues irle las organice en un modo en el que podría irle dando algún hilo irlo dando un sentido un poco más fluido un poco más natural para que sea un poquito más fácil de ver así que pues como comentó pues vamos viendo cuáles son las primeras preguntas bueno y pues el origen básicamente es este la necesidad de crear cosas de generar algún contenido nuevo y todo pasó porque cuando yo conocí el bmx tuve la fortuna de acercarme con con los riders profesionales del de aquel entonces básicamente con el equipo mutante de 2009 2010 fueron las primeras personas que conocí gracias a que tuve en la escuela en la facultad de filosofía que lo que es lo que estudié yo desde mi carrera compartí clases muchas clases con daniel rosales y riz y fue básicamente el quien me presentó este hermoso mundo del bmx y pues conocí a todos los amigos que como les comento eran básicamente los riders profesionales en ese entonces me llamó mucho la atención el bmx me empecé a investigar más a buscar vídeos a ver fotografías y cosas por el estilo y sobre todo investigar sobre la escena nacional porque de escena internacional había bastante progresa nacional era algo complicado de encontrar tanto material como hay de otros países por ejemplo de eeuu lo que hice en su momento fue preguntarles qué onda porque no hay tantos vídeos de ustedes usted le dan bastante chidos por ejemplo el negro o el botas dicho el mismo y iris el kiwis huero castras que bien para san sus inicios es meto poco me tocó conocer de primera mano a muchísimos riders bastante talentosos pero que había muy muy poco material de ellos grabado así que pues les pregunté varias veces este que no hay porque no hay vídeos de ustedes y lo que me contaban era que si tenés tenía la cámara este tenía la misión de ir a grabar pero dice grababan entre ellos la cuestión está que pues con la misma cámara haciendo trucos manchados para el vídeo se motivaban y les ganaban las ganas de darle y al final terminaban dándole y nadie los grababa así que como les yo con la idea de querer hacer algo y no quedarme solamente ahí viendo en la orilla porque jamás iba a tener el nivel que iban a tener ellos y no lo tuve ni mejor momento menos cuando iba empezando y que nada pues si quieren entonces yo lo grabó sirve que no me quedo aquí sin hacer nada este bostezando no sé y así fue como empecé conseguí una una cámara semi profesional que ya grababa en hq ni siquiera hd definición de 720 y con esa cámara fue que empecé a hacer mis primeros vídeos y a partir de ahí pues ya me ganó el gusto y ya fue que empecé a investigar más y sobre todo a invertirle dinero en cámaras de mejor calidad y conocimientos y equipo y todo eso hasta lo que estamos aquí ahorita que ya es su su canal de cabecera de bmx bueno fuera pero bueno si están viendo esto es porque ya les les llamó la atención a este canal y pues pues muchas gracias la motivación de iniciar este proyecto o cómo fue el origen anteriormente ya estaba participando en algunos otros proyectos de de fotografía de bmx y de vídeo en específico otro proyecto aquí de guadalajara que se llama 540 junto con algunos otros amigos estuvimos trabajando ahí como por ejemplo corey corey hernández este jafit barnut jones aguilar y el mono que fue que básicamente quien quien tenía ya esta página de un tiempo antes y pues decidimos darle continuidad y estuvimos trabajando un tiempo ahí pasó algún te pasó algo de tiempo este vimos que cada quien teníamos ideas distintas acerca de sobre cómo queríamos llevar la la página ya que era una página de colaboración entre todos así que pues vimos que la manera más viable sería pues cada quien continuar con con la forma de que sintiéramos el gusto trabajando pues ya que eso se trata de esto ya que no estábamos recibiendo ningún tipo de paga ni nada por el estilo puede hacerlo de la manera que nos guste y en el sentido de que nos guste así que después de estar trabajando ahí aproximadamente un año un poquito menos de un año fue que pues me junté con algunos otros amigos que tenemos más o menos la misma idea o la mismo el mismo sentido visión de mantener este proyecto mantener un proyecto y fue que salió el origen o la necesidad de crear hardware foto de para este origen me apoyé mucho con mi buen amigo cory que estábamos pensando en poner algún algún nombre no de que fuera referente a bmx este cultura un poco más desde este tipo pero que tampoco fuera tan 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 evidente no sé algo tipo del web estudios o algo por el estilo no queremos que fuera algo por el estilo ni tampoco ponerle un nombre de un truco específico a algo como por ejemplo hangover estudios o algo por el estilo creemos como que fuera un poco más variado en todos los tipos de bmx que existen así que estuvimos así pensando un rato y es cory fue quien me sugirió la idea de el nombre de hard grind pues sería pues un grind saliendo de hard o girando de manera en el sentido en el que estás girando metiendo los pecs a partir de eso me sonó bastante ya que como algunas personas cercanas a mí o mis amigos saben soy muy soy un gran fanático de la marca de fbm o fbm bikes y su eslogan es básicamente learn the hard way o aprendiendo por las malas ya cuando con esta sugerencia que me dio cory de hard grind lo relacioné de inmediato con con hard way y bueno es que te parece más bien este nombre que va a ser referencia a lo que quieres decir pero con un trasfondo que se me hace un poco más chido le pareció buena idea así que lo que hice fue contactarme directamente con la página de fbm les platiqué la idea que quería hacer una página de fotos y vídeos que básicamente esto que conocen pero que quería mantener este nombre que me gustaría utilizarlo y hay que ver una especie de tributo a la misma marca ya que es una marca artesanal hecha en eeuu a mano de riders para riders ya le estaré platicando en algún vídeo posterior la historia de esta marca para no ser la historia larga me dijeron que sí que estaba encantados no fue exactamente la palabra pero dijeron que sí que no tenía ningún problema con que utilizara la palabra de hard way como como nombre de como tal de este proyecto así que pues me dieron luz verde y a continuar después de esto la siguiente duda acerca de el logo el logo como tal las personas que nos siguen de hace tiempo saben que hemos tenido dos logos este primero me ayudó a diseñarlo mi cuñado de candelaria tattoo les dejo aquí su página y es un logo que de hecho me gusta bastante lo tengo tatuado incluso en el abdomen por cierto pero con el paso del tiempo al momento de hacer stickers sacar algunas playeras o cosas por el estilo nos dimos cuenta de que al ser líneas tan delgaditas como lo están viendo no era tan tan fácil por ejemplo las primeras calcomanías que sacamos eran muy muy complicadas de hacer y tenían muy poca resistencia ya que era un diseño que me gusta bastante pero no estaba diseñado para hacer como calcomanías pasó tiempo después conocí a otras personas este estuvimos con algunos otros proyectos que lamentablemente no no continuaron pero uno de los cambios que hicimos fue cambiar el logo este logo lo yo lo diseñó o esto uno de estos compañeros también es fotógrafo rider y diseñador gráfico de aquí les dejo su sus redes por si lo quieren contratar este fue quien nos ayudó a hacer esta renovación de este logo y es el logo que hemos mantenido básicamente en los últimos cuatro años otra de las dudas es foto o vídeo que que prefiero este pues realmente como de manera personal me gustan ambos este aunque siento que en el en las fotografías se nota un poco más la particularidad de cada estilo de cada persona por ejemplo hay excelentes filmers pero no es algo difícil lograr diferenciar quién grabó qué cosa a diferencia de la fotografía que es más fácil plasmar un estilo no desde el ángulo en que lo estás tomando el tipo de lente que estás utilizando si estás utilizando luces complementarias luz artificial como los flashes si estás utilizando uno estás utilizando 23 natural de noche blanco y negro composición son un sinfín de cosas que te permiten dar una expresarte de una manera más particular que un vídeo que claro también se puede pero pues es un poquito más genérico o no hay tanta libertad al menos yo no siento tanta libertad en plasmar en plasmar como que más mi estilo en un vídeo además de que pues el reto que conlleva tomar la foto en el momento exacto con la composición exacta que transmitir lo que quiero transmitir con cada foto vaya me gustan ambas pero yo estoy un poco más tentado o disfruto más tomar fotos que hacer algunos vídeos un poquito más una rayita más nada más otra pregunta que he recibido algunas veces sobre todo de personas que tienen conociéndome poco tiempo es porque no monto porque no me han visto montando en las competencias compitiendo como tal o porque no subo vídeos a mis redes yo dándole este pues es bien fácil porque soy malo no hay más como no no es nada más allá que eso siempre ya lo he sabido siempre fui un asco para los deportes desde que estaba morri el bmx no deja de ser un deporte y pues sigo estando igual de tronco para éste también sólo que pues es un deporte mucho más chido más completo con estilo de vida más que éste sí más sorbió absorbió perdón a diferencia de otros deportes como por ejemplo el fútbol que que también soy malo pero no no me llenó para nada si tengo mi bici es decir si si estuve montando algún algún tiempo este nueve años fueron los el tiempo el tiempo que estuve practicando esto a la par de mi escuela mi carrera mi trabajo así que pues prácticamente tenía muy poquito tiempo para practicar y como les digo complementándolo con eso de que no soy muy bueno para ningún deporte es realmente que nunca tuve ningún nivel sobresaliente vaya es por eso que las personas nunca me conocieron por ser un buen rider porque realmente no lo era aparte de eso tuve una lesión este mandando en la bicicleta sin hacer nada me caí y tuve una fractura de tibet pero no tuve dos operaciones estuve seis meses en cama y actualmente tengo ahorita y de por vida dos placas de titanio y 17 tornillos y así aunque he intentado seguir retomando la bicicleta y estuve yendo a rehabilitación y cosas por el estilo no es tan cómodo sigue sigue doliendo no de manera insoportable pero pues sí sí duele y así que también teniendo en cuenta de que no van a dejar mentir si tienen ya cierto nivel y dejan de darle por cualquier cosa dos meses tres meses pierden lo que lo que aprendieron en un año por ejemplo o pierde algo de nivel pierde algo de trucos algo de seguridad ahora imagínense yo que realmente no tenía un nivel nada sobresaliente tenía mis pequeños truquitos chaparritos sobre todo grinds durar siete meses en cama un año sin subirme a la bicicleta absolutamente para nada es básicamente empezar de cero así que pues es por eso que normalmente no me ven dándole sino más bien solamente enfocado en fotos y vídeos sobre todo en las competencias aunque de vez en cuando pues si procuro salir a pedalear con algunos amigos los domingos darme unas pequeñas paseadas en medida de lo posible pero ahorita mi prioridad es este sobre todo tomar fotos y vídeos mantener este canal y pues seguir trayendo generando este espacio para ustedes sobre todo las personas que ven estos vídeos y más en recomendaciones la siguiente duda es acerca si hardware va a patrocinar o si patrocino y si habrá próximamente algún team es algo que ya había platicado y considerado mucho tiempo este como tal como les mencionaban yo no soy alguien que sepa darle que tenga trucos tan vistosos ni antes ni después de mi lesión pero si me gusta tomar fotos este de hacer vídeos y cosas por el estilo trabajar con marcas me gusta mucho estar haciendo cosas no me gusta quedarme quieto así que pues la idea es hacer cosas obviamente relacionadas al bmx y como yo no sé tanto hacer trucos desde siempre me estuve apoyando de personas amigos cercanos riders que ellos si tenían nivel ellos si saben hacer trucos y pues no aprovechaba de que ellos que también eran riders y buscaban generar cierta trascendencia en la escena y yo que quería hacer algo pero no sabía darle con varias personas estuve trabajando en equipo para gestuar generando contenido tutoriales este fotografías para marcas vídeos para marcas e incluso vídeos personales para el mismo canal dejarse y que aunque no lo considero un patrocinio si los considero parte de un equipo de un team ya que pues un patrocinio como tal no podría hacerlo porque pues es una página de fotos vídeos un poquito de mercancía de vez en cuando con los que pues que si saco pues si él es si él es apoyo pero la idea es más este tener alguien con quien trabajar es más fácil yo llegar a una tienda de que te voy que ahora te interesa generar alguna un grupo un puño de fotografías un clip citó y tengo a esta persona este rider que es la quien suelo grabar con aquellas ya me dejó sus tiempos de cómo le da y todas esas cosas y es más fácil para mí por lo que como tal un team o un patrocinio es algo complicado más bien son amigos con los que me gusta trabajar y considero parte de la familia y si ya ha habido algunos de ellos el primero de ellos fue alexander magaña el chore que estuvo siempre conmigo hasta que tuvo una lesión que lo dejó fuera del bmx como rider pero ahí está procuro mantenerlo activo en algunas otras cosas como pues en las veces que me invitan a josear pues mejor lo recomiendo a él un rider de muchísimos años de experiencia rider todoterreno muy profesional muy propio así que es mejor yo tomo fotos de lo que sea en la siguiente persona con que estuve trabajando y sigo trabajando todavía de vez en cuando es con emanuel rodríguez o mani también estuvimos trabajando mucho tiempo grabamos un vídeo que afortunadamente se publicó en en todas las páginas de bmx internacional como dije vital o word se publicó en estas páginas y aquí les dejo el vídeo en la descripción y pues estuve trabajando muy a gusto con él un tiempo de igual manera tuvo alguna una lesión este ya está recuperado y todo pero pues las responsabilidades de la vida adulta pues no se absorben un poco de tiempo y es por eso que se mantiene un poquito distanciado o mantiene un perfil mucho más bajo pero pues de vez en cuando que sale la necesidad de hacer algo algo el último trabajo que hicimos fue por la roca nacional fue con el quien con quien estuve apoyando para sacar este trabajo y la persona con la que estoy trabajando más recientemente es con alan cano un rider docotlán rider muy completo de street y parque un poco de dirt muy técnico muy limpio este también aquí va a aparecer sus redes es con quien estoy trabajando actualmente llevamos un par de tutoriales en el canal que lo hemos hecho con él y estamos trabajando en próximamente un videíto así que pues estén al pendiente otra duda que salió cuál es acerca de mi proceso creativo realmente no hay este un proceso como tal que no sea algún tema que me llame la atención y poner a investigar sobre él no no es mucho más que eso igual tengo una tabla con un pintarón mejor dicho con con los temas que me gusta desarrollar tutoriales que quiero hacer personas con las que me gustaría trabajar los los riders invitados que tengo para los podcasts así como las fechas en las que lo tengo agendados y cosas por el estilo pues no es mucho más este pues me pongo investigar sobre un tema está hago las anotaciones hago un guión y lo utilizo para lo escribo pues bien mejor dicho escribo un guión y ya me pongo a platicar sobre los de ustedes igual temas que sean de cierta relevancia que que vea que es algo dudas que están teniendo sobre todo en el momento para que sea más relevante para toda toda la escena y no solamente cosas que me gusten a mí que vaya que si me ha tocado algunas veces que me encuentro algo interesante y esto lo tengo que mencionar esto lo tengo que platicar y pues ya es que hago un poco más de investigación y pues ya es cuando terminan viéndolo aquí otro de los puntos es cuál es la motivación que tengo para continuar con esto pues vaya no no es más que tener está el apoyo de toda la gente que ve este vídeo que lo comparte que lo comenta sobre todo los comentarios en youtube sobre todo que es en la página en la que le estoy echando a más ganas por el momento a la parte de instagram claro este me ayuda bastante no y tener muchos comentarios de gente que por casualidad se encuentra con estos vídeos y cuando se detener esta retroalimentación positiva pues realmente me motiva no a seguir trabajando con esto toparme riders en la calle de que vieron algún vídeo y le sirvió para algo hasta para una tarea me dijeron hace hace poco que le sirvió una entrevista con el set para una tarea sí que chido para nada esa era la idea de ser desde entrevista pero pues qué bueno que sirvió de algo de igual forma con los con los reviews con algunas explicaciones vaya lo que sea este se me hace muy chido que le sirva a la gente y así que y así notarlo puedes saberlo cuando lo comparten comentarios cosas por el estilo también incluso de personas que respeto mucho dentro de la escena e incluso personas que me sorprende no que los conozco porque suelen ser bastante especiales con sus gustos bueno y me gustan estas cosas en específico mucho de la tendencia actual no me gusta y de la nada recibir un mensaje de que bueno lo que estás haciendo está chido sigue así pues es una motivación muy grande para mí así como también las personas de marcas dueños de marcas dueños de tiendas este recibir de repente un mensaje de está chido tu contenido sigue así aunque ok se me hace muy muy chido también y básicamente es la motivación que tengo ya de repente toparme con algunas otras cosas este soporte de marcas que pues mayor o menor medida me demuestran algo de su apoyo pues está mucho también como por ejemplo mutante con quien siempre voy a estar muy agradecido con vans con prisenco este con bicicleta roca nacional con big bike shop con incluso las personas que me han contratado marcas como bg bikes este no sé son un sinfín de proyectos o marcas o empresas con las que me ha tocado estar trabajando y hemos terminado los proyectos muy bien incluso hablándose para algunos otros y pues el hecho de que te reconozcan tu trabajo como algo bien hecho como algo profesional pues es básicamente lo que me motiva no y pues por lo pronto al menos en este último año he visto que eso ha aumentado que vive veo que les gustan más los vídeos más las fotos más el contenido y pues es la la única motivación que que necesito por lo pronto para para seguir en esto algo de proyectos a futuro proyectos próximos este si estoy trabajando en algunas cositas algunas son secretas todavía no puedo dar mucha más información ya que pues no aseguro que se realice de la manera que lo tengo planeado ahorita pero si vienen cosas interesantes a futuro que van a servir tanto a riders como quizás algunas otras marcas contenido nuevo para ustedes esté buscando tener más acercamiento con personas que no se encuentran aquí en guadalajara sino con personas más de otras ciudades incluso otros países estoy trabajando en la forma de tener algo trabajar con él y con ellos de alguna manera para podérselos mostrar que es algo que he visto que les llama mucho la atención y que les ha gustado y para qué limitarnos a mi ciudad que es donde tengo el estudio así que estén al pendiente vienen cosas que me parecen bastante interesantes así que pues si se está trabajando en cosas a futuro y pues están bien al pendiente no se olviden de suscribirse de activar la campana para que les llegue la notificación en el momento en que se suba o que se esté compartiendo esta información otra otra duda es si creo que debería existir más contenido similar a este por supuesto este yo no tengo ninguna queja acerca de de alguien que esté haciendo algo y quiera hacer algo para aportar su pequeño grano de arena para algo sobre todo en este caso específicamente para bmx pues yo que más que encantado no que haya más gente que quiera hacer algo que le dedique su tiempo su dinero su esfuerzo para proponer algo para la escena desde su estilo o sea no no se trata de que todos hagamos exactamente lo mismo cuando haces algo a tu estilo de la manera en que te gusta pues se nota no y no no se nota nada forzado y te sale bien hay muchos proyectos que que tienen mucho peso este y que mucha gente lo sigue sobre todo por ejemplo en algunos canales de como de boom bmx o juan francisco o cubi o muchos canales de ese tipo de asb mx son muchos canales que tienen cada uno su estilo de de trabajar de crear su contenido y cada uno de ellos funciona para distintas maneras y y la idea todos estamos trabajando trabaja todos estamos trabajando en distintas trincheras y pues está chido la plataforma es la misma youtube pero qué chido cada quien estamos enfocados a trabajar de una manera distinta pero no por ello me gustaría que no existiera algo de este tipo por ejemplo otro tipo de podcast como lo suele ser el proyecto de covent en mi buen amigo eric garza que está muy chido también que aunque va un poco más enfocado a lo mismo podría decirse él tiene una manera de entrevistar yo tengo otra manera y él tiene contacto con los riders yo tengo contacto con algunos otros y pues está bastante chido no es que cada quien estemos trabajando y aportando todos del bmx es una una escena que como vimos en él o lo comentaba van van la vez que estuvo aquí en el podcast es la escena de bmx necesita estar más unida y trabajar en esta unión y reforzar esta unión y estos vínculos que tenemos entre todos para crecer como escena así que pues es algo que mantengo yo también no 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 es que no me guste que haya más contenido de ese tipo más personas que se animen sino que al contrario me encantaría que existiera más de esto para que hubiera más cosas y más difusión las personas que no alcanzo yo las puede alcanzar otro rider y viceversa no así que al final de cuentas todos vamos a terminar conociendo todos vamos a terminar rodando en algún momento y pues qué mejor más personas una escena más grande una escena más fuerte otra cosa es una pregunta que qué configuraciones utilizo para la cámara este que si bien más que rider más que filmer más que lo que sea me considero un fotógrafo y la idea es seguir trabajando no trayéndoles más vídeos de fotografía y pues si yo me comprometo a seguir trabajando en eso para no ser las personas que les sirva el este gusto por la fotografía y en específico de bmx o en general deportes de acción pues van a estar al pendiente o les recomiendo estar pendiente también próximamente vamos a estar subiendo más vídeos de eso como que estuvimos con juanico que tiene un audio horrible una disculpa pero funciona y uno que tuvimos con bico en villas así que está en este par de vídeos vamos a seguir con cosas por el estilo más o menos para que sepan de lo que estoy hablando y la pregunta es las fotografías este tipo de fotografías como las tomo lo recomendable son velocidades altas de velocidad de duración alta esto para que no se vea un truco barrido por ejemplo los bar spins es un truco bastante rápido en el que si no lo tomas la foto que se congele o una pequeña defracción que esté captando la luz pues a ver barrido no se suele ver chido así que pues yo lo que hago es configuraciones altas arriba de 1 sobre 400 ya para que no haya problemas y sobre todo si vas a utilizar o si se va a utilizar algún flash pues ya tendría que ser una cámara específica con un flash específico que te permita tomar usar el flash en velocidades altas es un es un rollo si quieren lo explicamos en otro vídeo pero si básicamente configuraciones altas hizo o sensibilidad de la luz también más o menos para compensar esta velocidad alta uso de flash y lentes pues angulares o fish eyes son los que lo que más me gusta utilizar y es lo que utilizan la mayoría de mis disparos y la última duda se acerca de mercancía de hardware este pues sí de hecho ya estamos también trabajando en el siguiente lote de ropa básicamente de algunas playeras y algunas gorras este próximamente ya van a estar saliendo ya estamos cotizando que donde podemos encontrar gorras de mejor calidad porque las primeras que sacamos no no eran necesariamente de las mejores básicamente fue un cáliz ya supimos qué es lo que necesitamos ya la banda que nos compró ya nos dijo qué pasó cuáles son sus sugerencias así que pues bueno ya ubicamos qué tipo de gorras son son un poquito más caras pero pues es una calidad más chida este yo creo que a principios de este enero ya van a estar este saliendo estas estas nuevas playeras estas nuevas gorras con un diseño un poquito distinto pero que creo que van a ser bastante chidas y les van a gustar así que de igual manera estén al pendiente para que pudiéramos para que puedan verlas y en caso de que les gusta alguna poder comprarla y todo esto es para seguir apoyando el canal realmente no no nunca me he hecho rico con las cosas que he vendido para nada pero pues ahí van no es algo que a la gente que apoya este canal me gusta también tenerles esta disponibilidad así como que para que se demuestra aún más el apoyo y pues yo encantado no con verlas las bicicletas con calcomanías o las palayeras o las gorras que llegamos a sacar me llaman de motivación muy chido y me da bastante gusto así que si en algún momento me topas en la calle pida acércate pídeme una calcomanía si tengo te regalo si tengo de algunos de otras también les regalo así que con confianza acérquense a pedirme calcomanías otra pregunta que me hizo el buen bigotes es si salgo o si pudiera salir a Ciudad de México para hacer los vídeos este no sé qué en tanto de esta pregunta es una duda legítima que tanto querría pero sí si de por mí se tratara este o cuando me hizo cuando se trata de por mí pues yo no tengo ningún inconveniente en salir ya me ha tocado ir a trabajar a otros estados de hecho conozco la mayoría de los estados que conozco ha sido gracias al bmx por ejemplo hacia de méxico me tocó estar grabando los vídeos de los signature frames de juan delgado y borí vega en su momento los grabamos allí en ciudad de méxico por mí yo no tengo problema con salir sólo que si consideramos ahorita o por mucho tiempo sus inicios la cuarentena todo el tiempo que no podemos salir así como todo el equipo que necesito para grabar como por ejemplo los podcast que de ley necesito mi computadora los dos micrófonos las dos luces que no se ven pero son luces enormes de 60 por 60 más el pie el tripie mejor dicho si es algo complicado salir a generar el contenido además de que del bmx no recibo prácticamente nada de dinero aquí en este canal no se monetiza así que aún así que échenle ganas para poder monetizar este básicamente todo es de mi bolsa mi sueldo principal es soy un godinez tengo dinero es cualquiera trabajo en la oficina y pues si es algo complicado estar este invirtiendo en algo más que el equipo por al menos por el momento pero si no no descarto para nada la situación de salir a otras ciudades a otros estados a hacer más trabajo trabajar más a tener más más fotos más vídeos más podcast este por mí que es de lo que más me gusta de salir a viajar conocer más ciudades conocer más gente pero pues para que no me eche el casero de la casa porque no pude pagar la renta a tiempo así que por lo pronto me he estado limitando a trabajar aquí en guadalajara pero con confianza si tú y tu equipo tu par de amigos se animan a que les arme una sesión de fotos un vídeo pues escriban me organizamos algo para no cobrarles tan caro cobrarles lo justo y puedes yo salir tener más experiencia generar es un vídeo y ustedes pues también tengan un vídeo que no está hecho con un celular o un poquito más chido no se vaya pero todo se resume a que sí sí me animo a salir sólo que la situación económica actual no me lo permite viajar tanto como quisiera y ya para terminar este pues muchas gracias y terminaste de ver el vídeo espero que este tipo de vídeo sea desde su agrado que les haya llamado la atención aunque sea por pura curiosidad o morbo saber qué fue lo que preguntaron y qué fue lo que respondí de nuevo no pensé que hubiera tantas personas con tantas preguntas pero qué chido no eso también me da una buena señal de que si hay gente que está siguiendo el canal y que quién es ese güey quién está hablando y ya eso me hace mucho que quieran conocer más de un canal que el objetivo es que conozcan más cosas del bmx muchas gracias a todas las personas que me escribieron que mandaron un mensaje y a pablo barker me pidió que le mandara un saludo saludos men y de igual manera a cualquier persona que ya esté viendo este vídeo que se haya suscrito que deja un comentario que deje un like que nos recomiende y comparta y cosas por el estilo este todo este tipo de cosas en verdad ayudan muchísimo al canal y me ayudan a generar más contenido así este pues ya por mi parte sería todo muchísimas gracias por estos cinco años de estar siguiendo el canal sigue la página y pues esperemos que sean muchos más y estén al pendientes por si hacemos una dinámica tardía de celebración pues muchísimas gracias y la vía están aquí nos vemos